Amar tu vida Amar tu vida Amar tu vida No hay placer más profundo Que el sabor de tus besos Amar tu vida Amar tu vida Por favor corazón Sigue soñando despierto Amar tu vida Amar tu vida No hay placer más profundo Que el sabor de tus besos Amar tu vida Amar tu vida Por favor corazón Sigue soñando despierto Amar tu vida I'ma do it out Feeling so glamorous, life is so fabulous Raise your glass, say oh-oh We're blowing the money, cause honey Yeah, this is what it's all about I wanna go crazy, cause life is amazing Don't wanna go home Don't tell me you love me, just hold me Cause I know what you're waiting for I like sunny, everything's changing Wind in my air Party forever, dancing together Love in the air Cooling the sunlight, hiding the moonlight With the happy Rocking the limo, shadow the window loud Whoa Love, love, love Love, love, love Love, love, love your life Love, love, love your life Amor tu vida, amor tu vida No es ser más profundo el sabor de tus besos Amor tu vida, amor tu vida Por favor corazón sigue soñando despierto Amor tu vida, amor tu vida Amor tu vida, amor tu vida Amor tu vida Amor tu vida, amor tu vida Amor tu vida, amor tu vida Amor tu vida, amor tu vida Pede su amor, mi hermosa